Música Magdalena de Fernández ha demostrado ser una mujer muy jovial y segura de sí misma y esta vez nos muestra su lado sentimental a través de su historia. Bueno, hoy vamos a conocer realmente quién es Magdalena. No solamente vamos a ver lo que ella está disfrutando de que ha ganado, sino que también conocer quién es Magdalena. Qué la motivó a participar en Renuévate con Lorena y saber un poco más de su vida. Magdalena, qué gusto que usted haya ganado y que esté con nosotros. Nos gustaría saber qué fue lo que realmente la motivó a participar en Renuévate con Lorena. Bueno, lo que me motivó fue donde vi a las otras dos que habían participado y el cambio que habían tenido. Entonces yo dije, yo también me quiero hacer ese cambio. ¿Pero por qué se quiere hacer ese cambio? ¿Por qué quiere lucir así? Bueno, me quiero sentir mejor, más bonita. Más bonita y sí, para concederle uno de tantos deseos a mi esposo también. Sí, porque si él la está motivando a que haga el cambio es porque a lo mejor él se lo iba a regalar. Había algo que la detenía ahí, que no lo hacía porque usted se lo merece, usted se lo merece. Se merece lucir lo linda que es, porque es linda. Lo único que tenemos que hacer es lucirlo. Siempre Magdalena es una mujer que he visto con una gran sonrisa. ¿De dónde saca esa alegría también? Bueno, no sé. Siempre soy así. Me gusta ser alegre con las personas. Si tengo algún problema no lo demuestro. Yo, vea, eso es para mí, eso es para mí. A mí mucha gente me dice, a usted yo nunca la he visto enojada. Sí. No, y nunca me va a ver, le digo yo. Nunca me va a ver enojada y solamente que me haga algo, ¿verdad? Le digo yo. Pero si no, no, nunca me va a ver enojada. ¿Usted se da a los demás? Yo, sí. ¿Y no se ha dado a usted su tiempo? Carajo. ¿O sentía alguna inseguridad de que no le iba a quedar bien o que no le iba a lucir? Sí, él me molesta porque me dice, ¿por qué? Porque yo cuando él me conoció, yo usaba también cepillo. Ajá. Y me cortaba el pelo así recto. Sí. Entonces, él me molesta por eso y me dice, ¿por qué no te peinas como te peinaba antes? Ajá. Y le dio yo, ¿por qué estoy muy gorda? Le dio yo, ya esos cortes ya no me quedan bien, le dan. Ajá. ¿Cómo no? Me dice, yo he visto que bien bonitas se ven a las mujeres con esos cortes. O sea, que él estaba con la fijación de Magdalena, como la conoció, como la vio y la quiere ver así. Ajá. Con toda esa energía y verla en su apariencia. Cuéntenos un poco, ¿cuántos años tiene de casada? Bueno, tengo 34 años de casada, tengo tres hijos, tengo un nieto, ya tiene 13 años mi nieto. ¿Y los hijos cuántos años tiene? Mi primera hija tiene 33 años, la segunda tiene 26 y mi último hijo tiene 19. Mis hijos son los más lindos que yo tengo. La ilusión de los hijos. Sí, y bueno, el amor también de mi esposo. Bueno, con esto hemos conocido un poco más de la historia de Magdalena de Fernández, una mujer sencilla, alegre, con un gran afán de ser vida. Así que con esto concluimos otra faceta de Renuévate con Lorena. Renuévate con Lorena se suma a la historia de Magdalena y se marcarán huellas que seguramente quedarán plasmadas en la mente y corazón de nuestra ganadora en este tercer reality. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!